Esta chica es mi exnovia. Llevamos siete meses separados. En el transcurso de ese tiempo, cada cual hizo su vida como quiso y con quien quiso. Ella tuvo sus éxitos y yo mis fracasos. Llegamos a hablar mal el uno del otro y hasta decirnos cosas inadecuadas el uno al otro. Hoy llevo siete días internado en un hospital y desde que se enteró que mi situación se complicó algo más de lo que esperábamos y que el problema no solo era mi pierna. Lleva cuatro días durmiendo en esa silla sin moverse, esperando mi recuperación. Dejó el baile, su vida, sus amigas, sus compromisos, su orgullo y hasta parte de su familia por no dejarme solo en esta cama y poder verme salir de acá. A veces me despierto y le digo que vaya a su casa a descansar. Se enoja y sale de la sala con sus cejas fruncidas y su cara enojada. Yo me duermo y cuando despierto ella vuelve a estar sentada al lado mío en esa silla, esperando que me recupere para llevarme a mi casa. A veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta que por inercia cambiamos oro por cobre y lealtad por interés, que para muchos somos cuanto tienes, cuanto vales. Hoy la vida me enseñó que tuve mil amigos abrazándome falsamente y más de un amor diciéndome que amo sin conocer el significado de esa palabra, y mucho menos sin sentirlo. Pero solo quien valora lo que fuiste una vez como persona en su vida, te quedará al lado tuyo cumpliendo su palabra de estar en las buenas y en las malas. Ojalá que el afortunado o afortunada que acompañe tu vida valore lo que yo no valore y se dé cuenta de que una mujer así, de compañera, no se encuentra a la vuelta de la esquina. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.